sean bienvenidos a un nuevo vídeo del punto en esta ocasión señoras y señores tenemos a una de las principales exponentes si no es que la principal exponente femenina en cuanto a reggaetón mexicano señores y señores bella carta cómo estás muy bien muchas gracias gracias por invitarme muchas gracias gracias por venir está padre todo el fin algo sencillo bien vamos al punto tenemos algunas preguntas que quisieran hacerte referente a tu carrera mira coges matas o casas daddy yankee don omar o vicosín me caso con daddy yankee porque pues es daddy yankee el rey tú sabes es cierto traca traca con don omar claro y mandar a la banca a vicosín por viejo no simplemente porque está más guapo don omar que eso es cierto ok coges matas o casas el malilla bogueto o daniflow me caso con daniflow serías la tercera tengo otro esposo que sería malilla ok un tercer esposo que podría ser bogueto o sea te quedas con todos me podría casar con los tres por supuesto de acuerdo crees que tras estudiar en la unam salir en enamorándonos afectó tu raciocinio y esto condujera a que hiciera reggaetón de hecho vine a romper con ese tabú porque la gente justo pensaba que el reggaetón era sólo para gente que no estudiaba o era muy clasista en el reggaetón tú piensas de eso pues un poco no sé digo no creo que así shakespeare así de agua poner reggaetón para escribir que no existe el reggaetón antes bueno pero lo que voy a ponerlo en contexto o sea apuntó este monsiváis no va a poner reggaetón bueno yo puedo entender o sea para mí no es problema porque yo sé que la gente tiene diferentes gustos diferentes opiniones y yo sé que no a todo mundo le va a gustar el reggaetón pero entonces estudiaste en unam o en el conale en la unam y tengo amigos del conale saludos a la gente del conale crees que la inteligencia artificial puede escribir mejores canciones que tú nunca lo he probado pongámoslo a prueba ya tengo compositor nuevo le vamos a poner haz una canción al estilo bellacata como podrías cantar esto que está apareciendo hoy no pero necesito un demo a ver entrando al club luces brillan en la pista es que esto está terrible esto ni yo en mi primer canción a ver venga dale una oportunidad son robots es que esto no rima soy la reina del perreo aquí no hay freno guau oye como así el próximo hit de verano está aquí no era más barato entrar al gym que una lipo no te voy a decir porque porque al gym que yo voy pago mil y cacho entonces si tú lo multiplicas por 12 ya van 12 mil pesos y si pagas la proteína que cuesta 3 mil pesos allá van 15 y así comienzas a comprar outfits para gym que los leggings que el top que los fans que los tenis porque tú no puedes ir al gym así como que muy así no tú tienes que ir pues a enseñar aquí pompi a ver a los chacales mamados y todo entonces también es un gran gasto y gasto de tiempo también y porque no un gimnasio de barrio de esos de 200 pesos el mes también no lo había pensado pero me puse gimnasio en mi casa por si algún día faltó al gym no hay excusa en mi casa y y maura cuál dirías que es tu canción más profunda no ninguna pero con lo que una canción con la que lo pueden hacer profundamente podría ser reggaetón champén a ver dice que le dices a la gente que dice que el reggaetón es música de verdad como que música de verdad sí o sea como que a poco va a ser de mentira es un pues es música finalmente bueno hay instrumentos pues así pero no es así como que como el rock que trae así el rock es increíble voy a sacar un en rock para la gente que le gusta el rock así claro o sea tú sí crees que el reggaetón es música así es música no yo no creo el reggaetón es música si no te gusta voy a hacer que te guste así como hay gente que me ha dicho que el reggaetón es lo peor que le puede pasar está bien pero puse a mucha gente a bailar con la gatita no me lo puedes negar sí pues sí pues también este pues el fentanilo dice alguna vez te has preguntado si los extraterrestres nos juzgan por tu música que crees que justo leí ese comentario y sabes que dice que lo tomo dije aquí está la idea de mi próximo concierto y en el flow fest adivina cómo fue mi intro bellacat conquistando la luna salieron extraterrestres platillo volador bandera de bellacat en los sistemas planetas y las millonarias tú sabes que ok dime lo primero que se te venga a la mente cuando escuchas la siguiente frase el alumno superó al maestro no se puede decir yérimo primero fue el huevo que la gallina y yo soy el huevo en el reggaetón mexicano alguna vez has intentado cantar una balada o sientes que ya es mucho reto es que se investiga una cosa no soy tan romántica eso sí no puedo mentir o sea las letras que yo no son letras profundas sólo son así como de de relajo de para fiestas para menear chapa ok ok y no pensar no pensaría sacar en alguna una balada no sé puede ser con alex síntec es un gran qué piensas de alex síntec por ejemplo me gusta su música pero no es como que la escuché todos los días sabes pero baja haría algo es que justo eso quiero este año como una bellacat más versátil voy a hacer una salsa ok estudiaste derecho cierto si se te puede demandar por la música que haces pues tú dime por qué me demandarías pues por obviamente afectar a nuestra juventud en torno al mensaje pero cuál juventud tú la juventud o sea la juventud no es gracioso no considero que sea gracioso no 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 la juventud de los demás está bien pero cuál juventud tuya no 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 yo hablo por los jóvenes es el vocero que hay una especie de vocero que piensa en ellos en su futuro yo me quería por ejemplo con música rock caifanes todo eso me han hecho esta persona que soy el reggaetón está haciendo a esta generación tú crees que el reggaetón educa a la gente lamentablemente no o sea ahí está tú mismo me diste la respuesta a tu pregunta el reggaetón no educa a la gente a la gente obtiene la educación de la escuela de su casa de las personas con las que se rodea el reggaetón como ya lo dije solo es como para una fiesta pues no se puede dar un buen mensaje para el reggaetón no es para dar mensajes pero ahora que lo dices voy a hacer un ipi o un álbum de reggaetón histórico y de repente la revolución y traca trac eso estaría bueno oye a facturar con eso estaría bien me gusta estamos avanzando ok qué talla de pompa eres 3xl yo creo 3xl no la verdad nunca de medio pero yo creo que 3xl ok bien a qué eres más adicta a la mona o al autotune a ninguno de los dos venga vamos autotune no uso no lo he comprado o sea canta esa es tu voz sí es mi voz a ver canta en vivo cuál quieres que te cante la de la de melocotón ay esa no me gusta esa no me gusta y me deja de ser una otra otra la de la gatita de la agrícola no la gatita que le gusta el mambo a ver esa una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la veía que ya no se escucha bien se escucha bien pero en el disco se escucha mejor porque aquí sabes que no está acusticado no estoy cantando con mi micrófono tú sabes especial bien pretextos bien preguntarse estudios criminalística podría ser sospechosa por tratar de pues desvivir a nuestros géneros musicales pero por qué desvivir porque es que yo siento que hay gente bueno y ahorita ya no pero antes había gente muy ofendida con el género del reggaetón pero yo soy mucho de que si algo no te gusta simplemente no lo escuchas y continuas con tu vida no no te clavas tanto en el reggaetón sí de verdad que fue más penoso salir en enamorándonos o grabar con faraón love shady yo creo que salen enamorándonos me hizo crecer como persona y quitarme más bien yo muchas penas pero no esa bella cat quedó en el pasado ahorita somos bellacas más que piensas de que los niños en sus fiestas de cumpleaños canten tus canciones pronunciando palabras tipo quiero hecho parte del pene pues es que yo creo que las canciones que hago son más bien para gente adulta de hecho la disquera las marca como explícitas y para escuchar ese tipo de canciones tienes que crear una cuenta y tener la edad suficiente para ver los vídeos o para escuchar las canciones ahora que si las ven en tiktok que es una red social a la que mucha gente tiene acceso pues ya no es culpa mía porque yo no puedo estar con todos los niños yo no soy omnipresente los papás yo creo que deberían restringir o ni siquiera darle teléfono a los niños que están tan pequeños porque pues justo ellos tampoco entienden eso yo creo que más bien los los malpensados somos nosotros o los los vulgares si así lo quieres ver qué es más grande tu ego o la cantidad de veces que mencionas en tus canciones la palabra gatita mi ego es más importante para ti ser tendencia en tiktok o ponerte nuevas uñas no hacer tendencia en tiktok porque justo ahorita con las uñas terribles que traigo puedo ser tendencia en tiktok ok has escrito alguna canción sin la necesidad de buscar en google palabras que rimen nunca nunca he buscado palabras que rimen de verdad por favor es que parece que tú trabajas conmigo y tú sabes cómo escribo mis canciones no lo supongo o sea o si todo se te ocurre si no me escribí una canción pues no que no eran muy profundas mis canciones mis letras es algo que se le puede ocurrir a cualquier persona si eso lo vimos justamente con inteligencia artificial pero entonces bueno ya has considerado que tus canciones duren menos duran poquito de hecho duran dos minutos pero menos así la mitad 30 segundos con tu tipo no la verdad las quisiera ser más largas tipo el cóndor pasa ándale es que ya la gente ya tiene que saber que el perro vino para quedarse de hecho los rockeros ya me han dicho ya me gustan tus canciones no sé qué te está pasando el visita a ti también ya yo estoy bien así gracias cuando estás en un concierto y ves a chavos morenos con playeras blancas sin mangas viéndote así pero como que chavos morenos o sea porque tuviste que decir morenos porque son morenos son morenos este con la camisita blanca y que se te caen viendo así los ubicamos y tú qué tono eres pero bueno me refiero a esos cuates sin mangas y que te ven así sientes miedo o sientes orgullo pero miedo de que los juegos de que te asalten de que te roben de que este pero porque tú enfatizas la palabra moreno no no entiendo pues es que son morenos no voy a decir unos chavos güeros sin mangas porque no va de ese público a los conciertos de reggaetón como que el tono de piel nada que ver en la conversación ni en la entrevista no voy a decir nacos si es lo que quieres que diga pero por qué nacos como tú los describirías a la gente drogada con mona no o sea como que ya no sé si sea clasismo no sé qué es lo que tiene eso en contra de mí mira yo de chico llegué a amoniarme y no me moneaba escuchando rock me moneaba escuchando cuando sonaba la de dale don dale en la calle y la de pobre lia entonces te quedaste traumado con eso pues no pero estoy poniendo un ejemplo de lo que justo causa el reggaetón lo que nefasto tipo no soy nefasto soy un cuate que sobrevivió a la mona y por eso usas ese sombrerito que no hay que ver tiene algo de extraño un sombrero porque es un sombrero normal del que venden porque creo que de ahí te sacaste las preguntas también verdad bueno sí me lo saqué de ahí pero no tiene nada de malo no es como que sólo la gente como tú la clasificas escuche reggaetón no pero si es un 90% no no es un 90% yo no estoy diciendo o sea seguramente tiene sus negocios y sus business pero entonces no son ni ni nada que ver sabes es como gente que si estudia gente que trabaja voy a la escuela por ejemplo apenas fui a las escuelas y todos son mis fans y es gente que está estudiando tienes un tic es de gato o sea me estoy comunicando contigo tú deberías de entender en ese momento no estoy echando a pleito como en mi idioma de gato pensé que tenías podemos parar la entrevista gracias no no entiende ya acabaste yo pensé que ibas a preguntar cosas más chido pues es que es lo que quiere saber la gente ya esto es un diamante o es una carie es un es un diamante no los conocías tengo una amalgama está bien bueno pues mucho gusto mucho gusto hasta luego gracias no 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 vamos al siguiente nivel ya no 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 no